Y bienvenidos a un nuevo capítulo de CarGames Forever, juega Banjo-Kazooie, somos... Para The Spectre, con Tamon y yo. Ok, bueno, ya acabamos con la iglesia. Al fin la quemamos. A la biblia de 10. Entra, 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 entra. Ok, ya entré. ¿Qué? ¿Contra Mirtu? Sí, porque de repente decía 1, 10, yo de no. Ahora. No, es imposible pelear contra Mewtwo solo. Es imposible. No, pero de repente la lista se fue de 1 a 10 y dije, no, se me acaba el tiempo, se va a llenar la sala. Y no, 13. Mewtwo sí te mata a todos tus pokémones. Depende cuántos sean, hace rato matamos uno y nada más me mató dos porque éramos 20. Depende cuántos sean. Ya, a mí sí, a mí sí me mata a todos y los vuelvo a revivir y los pongo a pelear de nuevo. Yo con lo que me aviente el feo, no me importa. ¿Cuántos tiene vida? ¿60 mil? No sé. Pero somos 14 y hay varios nivel 40, así que no me preocupo. Yo estoy viendo el Instagram de Engine Night. Quiero darle un premio al güey que le dijo que debería modelar. Me quiero tratar de terminar todo lo de banjo y ya dejar al final la calabacita. Sí, esa es buena idea. Sí, porque me tengo que meter al excusado con la calabaza. ¡Eh, somos 20! ¡Ah, huevo! Se va a morir rápido. Ah, nice. No sabía que había hecho cóspel de la vida que estoy haciendo, se andaría ahorita. Sí. Ya vi dónde, mi amor, estaban esas pinches frutas doradas. Tenía que moverlo a la izquierda, pero nunca me dijo el juego porque lo estaba moviendo. No, lo estaba moviendo a la derecha y dijo, ¿dónde están esas pinches frutas? Ya sé que lo... ¡Ay, estaban de la izquierda! No mames. Déjate venir, Mewtwo. ¡Ah, somos 17! Lo que he estado capturando un chingo son Magikarps. Y les aviento la fruta amarilla. ¿Todavía no tienes tu misión de garabas? No. Por Dios, parodias. Ok, ahora tengo que cagar aquí. Ah, tengo mi scouter de vegeta en el coche. No está en el coche, güey. Puedo ir por él al rato. Para la transmisión. Me he olvidado. Siempre lo traigo, güey. De hecho... Te compraste uno de... Sí, lo subí en Instagram. Le diste like, güey. Ah, sí, es cierto. Ya, ya me acordé. Ah, lo en Instagram. No, güey, no lo viste en Instagram. ¿Por qué? No lo subía. No lo subía a Facebook porque no quería que mi familia viera que me lo había comprado. Porque están caros, güey. 350 baros. Sí, están caros. Y me queda más o menos, güey. Mi cabeza tiene forma rata. Esa que tiene como diademita negra aquí. Exactamente. Ahí está en el coche, güey. Cuando veamos que comer, güey, le saco de la guantera. Nice. Ah, entonces ya podemos hacer dos. Tengo el miedo de Freezer. El rojo, ¿no? Sí, el rojo. El azul es el de Vegeta, si no me equivoco. Ay, muy golem. ¿De engranajes ancestrales? No, solo golem. Ya se murió. Oh, caga bien. El tirador solo llegó a decir, hola. ¡Caga bien, maldita sea! No, latiné. ¿Qué dice Chiquito el Miotro? Sí. Se le baja el ataque. Ya. Ajá. ¿Qué son todos? Por falta. Dame toda esa madre. Por falta. Ajá. Va a quedar... Ajá. Dame un chingo de pokebola. Gracias. Todo sí. ¡Ah! Me sacó del gimnasio, pera. ¿Estas? ¿De quién? ¿Rapar Mewtwo? ¿De cuánto es? ¿De cuánto es? ¡Chinga tu madre! ¿Como dos mil? Dos mil doscientos veintitrés. Maldita sea, está feo. Me salen puros feos. No me ha salido ni uno noventa. Ni uno noventa. ¿Qué nivel de Mewtwo es ese? Este... ¿Los de dos mil? Ah, veinte. ¿Qué? ¿Hay algo o no había nada? ¿Además de estas madres? Cuando estaba en Expulsiones X, el pinche Mewtwo, nunca pude atrapar uno. Y ahorita no se me ha ido ni uno solo. Todos los he atrapado. A mí se me han ido dos. Las pude recuperar uno. Yo no, porque yo no hago trampa. Pero lo harás. Tramposos. Yo lo hago porque yo estoy en Endgame. Ya no tengo nada más que hacer. ¿Cuál es el nivel máximo? Es cuarenta, pero no sirve de nada ser cuarenta. Yo soy treinta y siete. ¿Es cierto que te aparece la Master Bowl? No, güey. Es que te aparece el pito. Dije un chiste sobre penes. Gracias. Quiquito, quito. Te voy a cantar un opening. Y ya sabes cuál será. No, 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 no. Así está bien. El opening en mi mentecito está bien. Salud. De nada. Finche Mewtwo, deja de pegarme. A ver, pega, güey. Y te aviento la bola. En tu casa. Salud. Gracias. ¿Por qué no le dices salud a Parodia? Salud. Me da, güey. Cáncer y destrucción. Y el... ¿Por qué no agarraste el Ikambokan? ¿Había uno ahí? Sí. Ay, no lo vi. En la luz. Verga, no lo vi. Y ese es el gameplay. Ah, sí, ahí está. Ya, 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 güey. Está complicadito. Por Dios, creo que este mi otro sí se me va a ir. ¿Qué te pasa ahí, güey? Me estabas tirando. Se me va a ir, por Dios. ¿Qué te queda un abuelo? ¿Qué te quedan tres? Pero es demasiado constante. Pégame, gracias. Lo puedes capturar en la última. ¿Y se me va? Hijo de perro. Súbete al batito. Ahí es que fue. Den dos. Ah, ok. ¿Cómo está la Eri? Pégame. Pégame. ¡Que me pegues! No, ¿de dónde estoy? Estoy. Toma. ¡Van! ¡Uy! ¡Dios! ¿Dónde sigue? Mucho, mucho feo. Que ni te quería, güey. Está es feo. Pégame. ¡Pégame! No, estaba aquí. La, la, la. Puedes haberla lanzado. ¡Wii! ¡Psh! ¡Mmm! Ya, la verga. Se fue. Esto era feo. No, 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 no. ¿Por qué le picas tanto a ese punto? Para deserquear el... Porque si este contador que dice 30 segundos llega a cero, me avienta mi posición actual. Ah, ya, sí, ese lo hace. Ah, eso lo hace para su estampa. Sí. No, 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 no. ¡No! ¡Hijo de perro! ¡Me he dado la pinche letra! ¡Qué bueno me da gusto! Un poco. Desde el principio. Oh, dime que no tengo que coleccionar las notas. Ok. Ok, para. En eso que me hayas que hacer. Ya me dieron ganas de jugar. ¿Liste? ¿Cómo se llama la aplicación? Este, tutuapa. Enseñando a hacer trampa. Búscale este, creo que la página se llama tutuap.vip Ya lo tengo aquí Te bajas la aplicación una vez que se baja No, ni eso no me gusta No, tú está bien ya, mejor sin hacer trampa Bueno, me gusta, me da cosa No pasa nada Porque te da cosa Porque tengo muchas aplicaciones bancarias, todo eso Entonces no voy a decir que, ¿qué crees? Sabemos de información bancaria Oh, ya no tengo nada de eso En este teléfono, de hecho este teléfono solo lo uso para esto No, yo, yo, sí No sé ni qué número sé de este teléfono Chance en el, no es bien, es Android, ¿no? Sí Luego me dices qué aplicación, no sé, porque tengo un Android, güey, que puedo, mejor Pokémon Go Es que creo que es, Pokémon Go Plus Plus, ¿verdad? Sí, se llama Sí, no, yo no uso ese No Luego me alusas, porque como que estás un poquito en secreto, güey, como que no quieres decirlo Espera, 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 estaba reviviendo a mis amigos Se llama FGL Pro FBL, ok Futas buenas a las piñas, manto Pro Pro Chinga, toma del pinche fantasma Ahora tú, deja de existir Qué severo parodias, deja de existir Eso pasó, se fue, dejó de existir y le dejó la pieza Gratini, ¿dónde estás? Voy por ti Voy por ti, Gratini Estás aquí al lado ¿Qué premio? Eso, te me sueño porque te dormiste tarde De hecho, sí, güey, estaba, no podía ser locos La furia La rabia Y luego soñé que me expulsaron a la universidad Y cuando desperté dije, güey, ya lo llevé, gradué, güey, ya la venga No sé por qué sueño en pendejadas ¿Cómo se nos llegaba a la casa en un poco? Ah, por arriba Usa Google Maps Por a través del laberinto, ¿no? Creo De hecho, me falta hacer el laberinto, me falta el pozo, me falta el expulsado Tantos húmedos te faltan Sí, me faltan cosas muy húmedas No puedo conseguir esa puta carta de Freezer y Goku Qué bueno, güey No No la necesitas Sí, cómo no Yo la voy a jugar una vez, me la van a dar Y voy a borrar el juego Si me la puedes cambiar, diría no, pero me vale verga Si me la dan es bastante chido, güey Tú no eres yo Ponga la cárcel Oh, puta madre Yo voy a volver a negar Eso dice el agente de Iztapalapa, pero nadie en este caso Qué poca madre Jins, jins Pitch up Perra, cállate, te gusta Hacemos que aquí va a ser Mr. Popo Un dicho amigo Ups No No confío en los dichos amigos Pero había muertos aquí Los amigos de Ditchi Te vas a cavar las plumitas y no ganas nada en matarlos Estaba mieles No hay una cosa con abejitas por ahí En algún lado, pero no estaba por ahí Estaba por el inicio Yo lo recuerdo Ay, me falta ese laberinto Ay, me falta ese laberinto Y me falta ¿Cuántos de Yuyus? Me falta uno Me faltan Yuyus Me falta uno Que no te salgas del nivel Porque si no voy a resetear Las pinches notas musicales Que era lo único que me cagaban Desde la versión de 64 Si te morías Te reseteaban las notas Y era como Tienes que romper tu record Para que te cuenten las nuevas notas Y era como Vete a la verga Está bien A mí me cagaba En el del Xbox lo quitaron Eso Fue como Que haya consecuencias en morir Como en la vida real Como en la vida real Y valió Lo lograste, güey No los tienes que matar No es necesario No, pero lo persiguen No es cierto Ya le valió Dijo Tengo que ir por el pan Tengo que hacer cosas De 80 notas Vamos, Goten Se mata a Babidi Vivite más ratos, boobs Güey, Oscar de Flores Como Babidi Anda Aquí estás, pinche yoyo Dame la pieza Güey, ¿quieres que se le atravese El pinche rey helado De nuestra serie? Sí, güey Es que se le queda a Babidi A ver, habla con él, güey El chido de huevos Haz que aparezca el cabrón Oscar Flores Chocan El pussy, güey El pussy te Te pierde, güey Nuevo Nuevo ¿Cómo estás? No, 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 no No te falta 13 minutos Pinche fantasma Pinche fantasma, pinche fantasma Déjame Ah, salí Te saliste ¿Qué? No pudiste, putito No pudiste Deja de bostezar premia ¿Por qué? Puta No pudiste No pudiste hacerlo Ya, púdre te cago ¿Qué tienes contra los muertos? Que no se ven, no hagan nada, güey Estos nada más me cagan Es porque son verdes, ¿verdad? L Ah, se abre del otro lado Ah, es del otro lado Bueno, creo que no había un Jinjo en este laberinto Creo que no hay ni nada No, 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 joder ¡Garré! ¿Me dejas agarrar las pinches? No, bueno, vete Vete, vete Vete, vete Seis minutos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, güey, Victor? Va a ser hasta el 23 de octubre, ¿no? Toda la casería de minutos Creo que es chico Un chingo de tiempo O sea, cuando no es hasta noviembre Va a durar hasta el 20 de noviembre, creo ¿Hasta noviembre? Sí Creo que octubre ¿No? Va a durar un chingo, güey Un chingo Para ustedes ya acabó Porque estos son como Si para ustedes ya acabó Ya no pueden Es el 21 de diciembre Ustedes pueden dióxido Ah, qué chido, mi frota Qué chidos, mi frota Ah, estos ya tienen pinches abejas Sí, todo ya tiene abejas Ok, ya Estas abejas de dos dimensión Demasiado poder para el 64 Ok, la casa de Mumbo está por acá Entonces, ¿por dónde chidos entraba? Pues voy por la reventa Ah, aquí está Ahí está Ya aventaste los huevos a las... A las flores ya Ah, ok Sí, ya les cagué encima con los huevos Pues la neta Ok, no estás No puedes No, es acá Ok La cámara fija Tal vez haya algo en el centro Porque está sospechazón Ah, no No, no hay nada aquí Había una pluma Una pluma dorada Ok, ¿cuántos quiere? Veinte Tienes veintiséis No sé si el último pide veinticinco Posiblemente Eres una lavadora ¡No mames! ¡Me tocó la lavadora! La probabilidad de que te seca la lavadora es bien baja ¿Estás compartiendo su entusiasmo, Premier? No, yo no Nunca me había tocado la lavadora No te creo, güey ¡No, en serio! ¡Nunca me había tocado la lavadora! Por eso nunca lava su ropa Por eso huele tan feo para odias, güey Creo que el que me había tocado era el T-Rex, bebé Creo que sí también aparecía en este Nunca salió el Dilda, güey ¿What? A mí sí Se te salió y dices No, fíjate Ok, ahora como chingado subo a la mansión ¿Por dónde era para salir a la mansión? Me tendría que aventar por un... Ahorita me acordé de la... De la pinche... El tráneo de Spider-Man 3 del bananero, güey ¿Qué? Porque dijiste que se te queda ahí Y me acordé cuando... Ahí, para odias, ahí ¿Cómo me sale el condón? Que era un pedo ¡Ay, muestra la abuela! Puedo entrar aquí, pero creo que la pieza está arriba Ah, sí De hecho está ahí la pieza, no está arriba Solo no la alcanza, sí Peter, eres bien puñetas Ah, bananero Ah, bananero Legendario Porque me tengo que meterme por acá Tengo que... ¿El de brazo? Meterme el excusado Y hay que darte con la chingada Ok, creo que se tenía que subir por aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Este? Talvez Puede estar Es que creo que hay como una plataforma Sí, hay un caminito En el laberinto Ahí está Ese caminito Entonces creo que se entra del otro lado ¿Cómo amo la música de este juego? Compra el CD Ahora en Amazon De hecho creo que sí existían los de Zelda No me acuerdo No me acuerdo Pero como la neta de repente ir a estas convenciones de anime Te topabas con el puesto de música japonés Y estaban los discos de Zelda El de música japonesa junto al servers No puedes No abriste Hay una reja ahí ¿No? Ah, es... Ah, es... La verdad Ah, es... La verdad había un hoyito Y tampoco La reja creo que nada más es para dar vueltas y bien Creo que esto es... Creo que esto es el baño No, este no es el baño Ah, no, espera Aquí está la bellecita Sí, sí Nos falta uno en el pantano Pero no me acuerdo dónde está Yo tampoco me acuerdo dónde está ¿Y qué crees? Tenemos una vida extra Más bien un año extra, ¿no? Sí Es que en el... En el juego creo que nada más puedes aumentar dos Porque en estas... ¿Cuántos son seis de estas cosas para aumentar tu vida? Ah, mira Qué chido Es que suave Suave Ok Muy bien Fluxéame No me gustaría que Mezcosardo tuviera ojitos Lo peor es que le existe la caca Uy, ya para deshuye No puedes ganarles No queda nada más por acá No, creo que se vea otra menecita por aquí No No doy No, no hay nada Y no hay notas tampoco Entonces a la verdad No puedo... ¿Qué te fuiste de ahí? Lávate las manos Pincho, oso suzo No tienes manos No Soy una calabacita perfumada ahora Ok Esa aquí Uy ¿No tienes que hacer otra cosa arriba? No estoy seguro Porque había otro hoyito ahí, ¿no? Creo que este es el único donde puedes entrar Ah, me falta el pozo Me falta el pozo Creo que esa es donde está la última pieza Y debería estar las últimas piezas Mejor la niña del aro No, es que ese tentáculo Mewtwo Mewtwo Gentecita, dime que hay gentecita Hay tres Ok, no me hace daño, perfecto Entran más Ah, dime que sí llego acá Ok, perfecto Sí, sí, sí llego Ok Me faltan dos notas acá Uy Uy Ah Estás Ah Faltan siete Yo sigo aquí Me sigue aquí Está muy... Mente algo, premio Ah, cabrón, dieciséis Espérame A ver Creo que aquí están las botas Métete, métete, métete Ay, no mames Gracias That's what she said No, es que qué pin... Un chivo de tentáculos Son caca Eso también dijo ella Sí En Japón Japones Watashi wa tentáculos No Ya sé, güey, ya sé Es parte del chiste Naco Mal... Informas a la audiencia Falta uno Pinche nota Ahí está Ah A la audiencia Kunzama Y listo Acaba el nivel Ahora salte como calabaza Y hace lo que tengas que hacer Sí Me tengo que meterme Como una puertecita Al final del nivel Yeah Ok, creo que me... Creo que está haciendo falta Una mielecita aquí Pero no sé dónde está No, 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 no Pierde el progreso Ah, no, ya las tenemos Ok, sí, ya Tenemos el nivel hecho Uy, ya calabatín Yeah Cuenta algo, Premiere Este... No, no Ayer vi el opening Otra cosa Ya establecimos eso ¿Qué tal está Smash Bros. Ultimate Audiencia? Ya lo jugaron Yo ya lo jugué Y está fantástico Es increíble Nunca pensé que Goku Imagínate que estuviera peor Estuviera peor que Brawl Nah ¿Por qué va a ser peor que Brawl? No sé, güey Porque yo quiero Ay, hijo de peta ¡Hijo de peta! Maldita asociación Arre, güey ¡Pinche, tumba, consigue toda la vida! ¿Por qué no se ríen? ¿Por qué me gritas, güey, biche? ¿Qué te pasa? Es mi... es un gag ¿Listos para Brawl, chicos? ¿Listos para Brawl y la próxima semana? De hecho, en cuatro días Técnicamente A menos que me haya equivocado de fechas, güey Ya, ya soy de Brawl Ah, sí, Mombo está aquí Por alguna extraña razón ¿Para destransformarte? Sí Pues ahí vive, güey Juzgón Juzgón ¡Húmeda! Te dijo húmeda ¿Cómo supo que estoy húmeda? ¿Cómo dijo que soy? ¿Cómo supo que soy da? ¿Pantanza, púdrete? Ok, gracias Se entona al sarcófago ese Y aquí está, primer nivel de agua ¡Vamos, Cooler! ¡Mátalos! Me estoy preguntando ¿Cómo diseñarán eso? ¿Acaso el nivel baja O el agua sube? Luego, para programar eso El agua sube El agua sube, ok No te creo, Premier ¿Qué credenciales tienes? He hecho juegos Éstos los Sí, porque luego de repente Se me viene el pensamiento Y digo ¿El nivel bajará O el agua subirá Para programar eso Es lo mismo Puede serlo de una forma u otra Ah, sí, me falta No hay gran diferencia Volvemos a una calabachita Abrir el mundo Y creo que acabamos el episodio ahí O sea, ¿cuánto falta? Cinco minutos Sí, me faltó Cinco minutos Ok, entonces toca abrir el mundo ¿Perdiste? No, ya digan Ah, falta la pinta Que esa que está en el ojo Tienes tiempo Tengo que volver a hacer lo mismo De hecho voy a correr Tienes ocho minutos Cinco minutos, pero Cuánto tienes Cuánto tienes, Mewtwo Cuánto tienes 2,258 Parodias No, no Oh, Dios mío Sería malo que alguien Aparar el Wi-Fi Oh, no Tengo miedo Es el más grande Que me ha salido Eso fue lo que No ¿Qué? ¿La que haces? Calle una ¿Cuántas tienes? Tengo Me quedan nueve Tienes nueve Yo tenía siete Es que tú no haces el daño Parodias A ver Tú no haces el daño Ah, espera Me queda bien Perra No mames Esto bastardo Perdón Gente, me están viendo Como captura Te necesito Mewtwo Esto sigue jugando Es que creo que había otra mal Mi juego se traba Luego Dásela Mi juego se trabo Por hacer trampa Espera Déjame salir Volver a entrar Ya te descubrieron Que haces trampa Si me descubren Me sale un letrerito Y hasta lo sabes, ¿verdad? Sí Che puerco Me ha pasado una vez Espera Tengo que revisar Pokémon GO Cosas malas pasaron Lo bueno es que ya le gané Y no fue la mitad del combate Que se trabó No Olvídalo Olvídalo Cuéntalo Pinche caminito de mierda No lo haces, güey Te quedan tres minutos Solo haces Me valen madres No, voy a hacer otra cosa mejor No, lo tenemos que hacer, güey Ya hay detrás de esa madre No me acuerdo Pero debe haber algo Si tengo que hacer pinche libro Hasta que lo hagas Pues hazlo Ese güey no sirve de nada 100% me vale Nada más ten paciencia, güey Hasta que te salga, maldito ¿Crees que aquí estás por gusto, güey? Tienes un contrato Que dice que te permitiré estar conmigo Esa es tu paga No se ve tan difícil Es que la pinche perspectiva Con eso que tienes que decir Pasito, 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 pasito Sí, sí, poco a poquito Muevele el control Y salta el güey ¿No vas a dar con el Lada? Eh, no Nada más te dice tips que van a servir para el último nivel y ya Sí te digo, es el pinche libro No sirve de nada Pues habla con él Bueno, nada más te va a decir Este Un pinche código secreto Para hacer más trampas Güey, eso es muy importante A ver, ahora sí ¿Cómo hablas? Si tú eres una calabaza Ajá ¿Dónde está el pájaro? Eso es lo que iba a decir Entiendo que el oso sea la calabaza Pero ¿dónde está el pinche pájaro? ¿En la mochila? Es tu relleno, güey ¿Tienes el pájaro metido? No te me vayas Tú no te me vayas Estás muy bonito Te necesito Deja ver Es que te pones ahí como que Es que güey Este es el ángulo perfecto para hacerlo Y no se mueve No se mueve, maldito No se mueve Pégame Ya Es que este güey de repente se agarra a pegar bien rápido Ahora sí, cuenta la verga Te necesito, Mewtwo Te necesito Si te consigo ya no necesito más Mewtwo A ver güey Gracias Ah, lo aventó muy pronto Ah, la cagó, tapón Ah La cagaste Mewtwo No Ahí es cuando lo capturas, güey Vamos, Kati No Maldito besterdo Cada vez que sale un nuevo guasón Justifican su apariencia con otros guasones Me caga ¿Tú qué opinas de este nuevo? Debe ser nace el guasón, güey Es un plandejo vestido con una maquillaje rara ¿Qué tan difícil es hacer? No creo que sale Yo creo que ese nace como su primera versión Yo creo que poco a poco se va transformando el guasón No, yo creo que eso es, güey Ah, no sé, no me desagrada el color rojo que tiene Dice que desnudo para tu vaca Por lo de Pero mira, te lo dejo así ¿Es eso o Jared Leto? No, güey, no, 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 no No lo haga ni ya, güey Es que esperas, pinche, este, Warner Brothers está bastante pendejo A la manera que está manejando su universo de DC ¿Por qué no agarras el pinche tindis? Déjate de resbalar Ay, ahora se lo agarras, güey, la pendejo Qué bueno, güey Me da gusto ¿Ya la perdiste? ¡Hijo de su pinche madre, me queda uno! ¡Qué bueno, me da gusto! ¡No! Güey La falta de respeto La falta de respeto es real Pégame, hijo de perra Pégame, no saltes, güey Pégame Pégame, bastardo Pégame, bastardo No brinques Que no te calculo cuando brincas ¡Ahora! Última bola ¡Dámelo, juego! No, ese fue que... ¡Qué bueno, me da gusto! Bueno, tendré que conseguir más ¡Sono chino, sadame! ¡Ya! ¡Ya! No, pero el punto no es... Es el opening que no me gusta de Jojo ¡Cállate, güey! No me gusta, está feo ¡Sono chino, sadame! No te gusta... ¡¿Cómo?! Está feo Güey, es el que más me excita No por eso me tiene que gustar a mí Desde cuando el Broca se encuerda en batalla Siempre se encuerda en los juegos De hecho, no tenía ni camisa en los juegos ¿Era aquí, güey? No, dos... Otro switch Creo que era aquí el segundo switch No me acuerdo si eran cuatro switches La calle va femenina, güey Es que buen fan Sí, sí, me encantó Y ya Ricardo Montaner Con la luz de Ricky Morte ¿Qué? ¡Hoyopo! ¡Hoyopo! ¿Qué? ¿Tercuerés en miguel? Luego que nos falta ¿Uno? Oh, ya... No, ya. Ya hice ahí. Ya, ya, ya te puedo volver a ver. Espera, hay algo aquí. Ah, un caldero. Ay, no me despierta, estoy lejos. Ay, fucking love, lejos. Ah, me estoy coming. Es un cómic que dice autoestima. ¿Qué? El... El coestima, güey. Ay, pincha, malegolas. Sí. Ana, aquí no eres tonto como J.J. Rinks y juegas como Jabba de Hulk. Si Darth, si Dios quiere que te pase el oscuro, te pasas. ¿Qué veo aquí? Ah, no, no hay nada. No es una pinche salida. No es para click lock ahí, ¿no? No. No, 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 click lock está en el... por otro lado. Ah, sí está, sí. Ahí puedes abrir. Listo. El barco es tuyo. Y abriendo el barco, les damos gracias por verlo. No olviden darnos like, suscribirse, darle click a la campanita que está junto al botón de suscripción, para que no se pierdan de nuestras actualizaciones y nuestros videos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Card Game Forever. Juega... Banjo-Kazoo! Yeah. Música 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 Música